Bueno, ahora nos encontramos en el séptimo día de Palermo, cerrando el día y nos encontramos en este momento con Eduardo Favot, vicepresidente de la compañía Favot radicada en Cruz Alta, Córdoba, que fabrican pulverizadoras y bueno, quería que me cuente un poco, Eduardo, cómo está viendo la muestra y los ánimos de la gente si nota algún cambio o alguna diferencia, a diferencia de otros años, ¿no? Bueno, buenas tardes. La muestra yo la veo con la fortaleza de todos los años o sea, realmente muy linda, agradable, buen nivel de expositores yo creo que hay de alguna manera algún tipo de desacuerdo en cuanto al inversor o al comprador de la máquina agrícola en estos días fundamentalmente generado por la caída de un reintegro de bienes de capital que se terminó a fin de mes. Es un monto muy significativo en el valor que tienen hoy los equipos y bueno, la gente está un poquito a la espera de ver si nuevamente se vuelve a rehabilitar o no porque es un monto bastante considerable económico en una inversión. Eduardo, ¿ustedes cómo le fue a nivel empresa en la última campaña? Bueno, en lo que fue fumigación o particularmente favor sociedad anónima veníamos con un año y medio muy bajo en ventas hasta más o menos medio de febrero o marzo de este año cuando salieron lineamientos de crédito por distintas instituciones algunas muy convenientes, nos llevó a que levantó mucho el nivel de venta en este primer semestre ¿Están pudiendo exportar? ¿Qué mercados manejan hoy en día? Nosotros estábamos trabajando en mercados de Europa del Este y países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Bolivia estamos un poquito con lo que fue subiendo los precios internos en dólares perdimos la competitividad en este momento así que realmente se cayeron mucho las operaciones en ese segmento pero siempre se reacomodan ¿Y para qué me puedes ir para el próximo tiempo, para un futuro que tienen planificado ¿Qué añoran o qué vislumbran de acá un año? Bueno, nosotros tenemos como vista un producto nuevo que inclusive la presentación está siendo a nivel de prototipo acá en Palermo que creemos que vamos a estar entrando en otro segmento de productores en otro segmento de inversión de máquinas que nos va a abrir en un porcentaje de mercado que no teníamos presencia así que tenemos muy buenas expectativas Bueno, precisamente con ese producto lo vimos ayer llevarse el galardón máximo de la categoría de pulverización y manejo de cultivos quería que me cuente un poco de qué se trata el producto por qué es tan novedoso y por qué es único en el mercado Bueno, cuando la experiencia de estar trabajando en el rubro de pulverizadoras y la exigencia de los productores de cada día máquinas de mayores despejes más liviana, más velocidad de trabajo y demás iban llevando y desencadenando en una progresividad de problemas mecánicos que resolverlos parecían prácticamente imposibles El equipo de trabajo de Fagot Sociedad Anónima se puso a analizar la problemática de ver cómo se podía llegar a construir una máquina con las necesidades de hoy día económicamente viable para que sea una máquina dentro de un segmento mucho más económica que las máquinas grandes y se decidió realizar, o sea, analizar y realizar un chasis en vez de en forma longitudinal como todos los chasis que conocemos de autos, camiones, fumigadoras y demás un chasis transversal y para bajar el peso y fundamentalmente el peso no suspendido me estoy refiriendo del peso desde la rueda hasta lo que está soportado por los resortes o los elementos de suspensión bajarlo para bajar las compactaciones se logró hacer la máquina sin ningún tipo de ejes entonces, un chasis que normalmente en una máquina de este tipo tiene 7 metros de largo por 2 metros 50 de ancho quedó traducido en un chasis transversal de un metro de ancho por 2 metros 40 de largo un chasis que imita a modelos que usa la NASA, ¿no? ¿verdad? Bueno, nos llamó mucho la atención cuando se presentó el robot posterior a las patentes nuestras del chasis cuando salió publicado el robot de la NASA el Curiosity que iba a Marte nos encontramos con la agradable sorpresa que usaron exactamente la misma disposición del chasis para poder bajar pesos y dar la confiabilidad y la resistencia Era su tecnología vista ahí en el primer mundo, ¿no? Nos impactó cuando lo vimos publicado en los diarios Y a nivel un poco más agronómico y técnico ¿qué es lo que se busca con un chasis articulado? ¿Lograr una estabilidad plena del botalón ante imperfecciones del terreno? ¿Eso sería? No, el chasis lo que tiene que soportar son todas las torsiones lógicas generadas por las interferencias en el trabajo Lo que es la estabilidad del botalón o la suspensión del botalón es un problema que se va resolviendo ya llegando a ese nivel de botalón O sea, en la máquina tenemos que separar lo que es los trenes de ruedas las suspensiones, chasis y botalón ¿Qué es lo que pasa? Los chasis, a medida que se va exigiendo más la máquina en altura, en velocidad en condiciones adversas de trabajo por la continuidad de años en labranza cero donde los campos cada vez se golpean o sea, el trabajo de las máquinas en los campos se golpea más requiere más resistencia más resistencia, más peso entonces, ¿cómo lograr optimizar y lograr la resistencia sin hacer compactación o mejorando aún los desarrollos anteriores? Está bien, sería un modelo muy eficiente de acuerdo al trabajo Lo creemos así y creemos que va a ser interpretado y lo que vamos captando de opinión de los técnicos, los críticos que lo están viendo los productores agropecuarios que son los que tienen la experiencia diaria en el trabajo de la aplicación y demás está causando muy buena sensación y por otro lado, bueno volviendo a la premiación de anoche la excelencia del comité técnico evaluador que había y que se tenga en cuenta realmente el producto también llena satisfacción ¿Qué ancho de botalón soporta el producto? Bueno, esta máquina como la estamos buscando de colocar en un segmento de colonos medios para estar captando ese segmento la máquina la vamos a presentar al mercado con 26 metros Bueno, Eduardo le agradezco su reportaje y bueno le deseamos mucha suerte con la máquina realmente yo como agrónomo la noto revolucionaria e impactante y bueno que tenga mucha suerte en este año que viene y bueno lo dejamos que se vaya para su pueblo Bueno antes de cerrar la nota quería realmente felicitar a los colegas de la firma Mainero porque realmente cuando vi las filmaciones anoche del cabezal y que sacó el cita de oro realmente quedé impactado me pareció fantástico así que quería aprovechar el lugar para para hacerle llegar mis más expresas felicitaciones y realmente tremendamente merecido el premio que han sacado eso es importante muchas gracias gio nada